Ya llegaron ya para empezar a enforestar la tierra sagrada, la tierra santa. Bueno, ya aquí están abriendo camino. Aquí va a ser la entrada y si ustedes notan para acá hay ya terreno limpio. Que es donde se va a construir el palenque, pero no quiero estarles enseñando para allá. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!